El Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional presentó un análisis sobre la situación del empleo en Costa Rica con base en los datos obtenidos de la encuesta continua de empleo del primer trimestre de 2021. Sobre los datos de desempleo se informó que la mayoría de las personas desempleadas no tienen formación profesional. El 81% tiene secundaria completa o una formación menor y es mayoritariamente un grupo joven. El 62% de los desempleados tiene 34 años o menos. La región con el mayor problema de desempleo en este caso es la central, seguida de La Brunca, que registra un 18.6%. Esta cifra es más alta con respecto a hace un año que alcanzaba un 13%. Porque está asociado sobre todo a la reducción de la actividad comercial. Cuando los negocios se cerraron y han tenido que abrir con aforos limitados y reducción de actividades, pues hay mucha gente que trabajaba en el sector comercial perdió su trabajo. Pero preocupa en otras regiones donde por un lado existe una vinculación al sector turístico y por el otro lado al agropecuario esa reducción tan fuerte del desempleo. Primero porque no es tan fácil originar un empleo nuevo en la región Brunca que originar un empleo nuevo en la región central. Es muy probable que la recuperación económica no vaya a ser pareja, empiece más rápidamente en algunas regiones que en otras. Con respecto a las personas ocupadas con empleo informal, la zona reporta la cifra más alta en el país con 54.5%. Y no necesariamente varió mucho con la situación del COVID. Ya era alta antes de todo esto, subió un poco, es cierto, pero ahora es un poco más alta, pero es un problema que viene de atrás. Lo estamos sufriendo en general en el país con algunas regiones con el problema poco más complicado desde antes de la pandemia, lo cual genera preocupación en muchos sentidos, porque por un lado hay mayor precariedad laboral, o sea, los empleos que se pueden obtener en actividades informales son más precarios, no hay protección social, no hay seguro de salud, no se cotiza para una pensión, o sea, nosotros a veces perdemos su perspectiva, ya cuando uno empieza a hacerse viejo se empieza a preocupar por eso, ¿verdad? Pero la pandemia nos dio una enseñanza muy grande en el sentido de que no tener una red de seguridad social fuerte es un problema enorme. Y bueno, la caja ha asumido los enfermos de COVID y la vacunación aún y cuando no estén asegurados. Pero bueno, eso no quita que una persona pueda sufrir otros problemas de salud o que existan problemas focalizados en algunos lugares y esto sea más complicado de atender por una persona que no tiene seguro. El economista manifestó que cada cantón tiene su propia realidad. La diversidad de la región probablemente hace que si uno desglosa más los números, se encuentran diferencias todavía más marcadas y problemas muy distintos. O sea, desde lo que es Pérez Celedón, con su realidad, hasta inclusive lo que va siendo las áreas más cercanas al litoral, donde puede ser que el impacto más fuerte lo hayan recibido producto de la disminución de la actividad turística. Entonces, las respuestas que hay que darle a una región como La Brunca son distintas, dependiendo exactamente de dónde nos ubiquemos. Porque como usted decía, la realidad de los cantones que forman esta región son muy diferentes. Y eso pues complica un poco el abordaje de esto. Yo creo que para aquellos lugares donde había una alta dependencia del turismo, aparte de tratar de ver si esto se puede reactivar, que va a ser bien difícil, va a suceder, pero muy lentamente, necesitamos pensar en ganchos que generan actividad distinto. O sea, cómo hacemos para relanzar actividades diferentes. No necesariamente pensar en actividades agrícolas o ver cómo hacemos para industrializar procesos que ya existen ahí, pero pensar en cosas diferentes. Yo creo que en eso vamos a tener que ser muy innovadores para tratar de imaginarnos cómo puede suceder una Costa Rica distinta que considere la realidad de la región. Cabe indicar que el desempleo continúa siendo un problema que afecta más a las mujeres, pues casi se duplica el porcentaje con respecto a los hombres.